Hoy en esta serie de liderazgo que estamos tomando como inspiración a los marines, a los SEALs, es súper importante lo que te voy a compartir porque de verdad los admiro mucho por su disciplina, por su mentalidad, por cómo ejecutan a la perfección sus misiones y yo en este videotip te voy a compartir los principios claves de los marines. El primero es, nunca eres suficientemente excelente. Siempre un marín está buscando la mejora continuada, como decimos en Igneus, siempre se asegura de estar mejorando sus capacidades, de aprender nuevas habilidades, porque si lo hacen siempre van a estar en esa perfección de lograr cualquier misión que tengan en puerta. Número dos, elige el camino complicado. De verdad, salte de la zona de confort, la zona de confort no te va a llevar a un mejor lugar. Un marín siempre está buscando en este camino de la excelencia las cosas que son difíciles para desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias y si esto lo convierten en un hábito que en el caso de ellos así es, la realidad es que tienes líderes que reaccionan en automático, que saben cómo ejecutar impecablemente lo que se les pide porque siempre están tocando las situaciones difíciles fuera de su zona de confort. Te invito a que salgas de esa zona de confort y vayas a una zona de aprendizaje aunque te cueste trabajo y la realidad no te vas a traumar, no va a pasar nada, solamente es cuestión de tiempo, de paciencia y de persistencia. El pilar número tres me encanta porque es crea comodidad en la incomodidad. Esto es increíble porque cuando tú trabajas con tus emociones y en esa comodidad creas incomodidad de ir por más, de buscar por más, de tener hambre, la realidad es que como líder esto lo vas a inspirar y lo vas a transmitir a tu equipo de trabajo. Entonces es padrísimo que cuando ya hayas logrado algo no te vayas a la maca como yo digo, no te vayas a tus laureles a dormir sino sigas moviendo las piernas como dicen en el fútbol americano porque en la incomodidad hay nuevos resultados, en la incomodidad hay nuevo conocimiento y en la incomodidad hay una mejor vida donde puedes asegurar el logro de tus sueños. Y el pilar número cuatro, asegúrate siempre de tener una confianza increíble y una humildad extrema. No dejes que el ego controle tu mente de todo lo que ya eres y puedes y sabes que eres capaz. Está padre, palomita, pero ¿qué crees? También sea una persona humilde que aprende de todos, de todas situaciones porque hoy lo que más necesitan las organizaciones son líderes que tengan estos cuatro principios para asegurar los resultados de su organización porque como yo siempre digo en los entrenamientos de liderazgo los resultados no son negociables y tienes que pensar como un marín. Nos vemos en el siguiente video y por favor suscríbete al canal y si ya eres parte, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!